Mi Lertor de cabeza en el apoyo con Jordan, cierra el ecuatoriano, levanta esta pelota buscando allá a la Pantera Zúñiga que la va a ir a pelear sobre Escobar, sigue Zúñiga, la gana Zúñiga, define el gallo, define el gallo, sí. ¡Gol! 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 ¡Gol del Querétaro! Defón ilimitado está de retache, activalo con solo 10 pesos, culminada la obra, los gallos se van a llevar el triunfo en la cancha del Estadio Azteca con este gol de Nicolás Cordero que se la dejó la Pantera Zúñiga, apúntensela, apúntensela todo a la Pantera de tremendo partidazo. Y este también es un gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años y sus familias con cursos de desarrollo en la primera infancia, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN MVP la Pantera Zúñiga Ruso. Tremendo el partido que ha jugado Zúñiga, desde lo decía en un principio, bueno, finalmente hoy la rompió, la rompió, ha entrado bien. Este es una jugada en donde, bueno, es un error.